Estamos de vuelta aquí en Chica al Día con nuestra coach espiritual Amarsara. Amarsara, hay personas en el chat que están como muy desesperadamente preguntando por un chiquillo que se extravió a mediados de junio, ya te voy a decir exactamente la fecha, él se llama Loan y lo que se presume hasta ahora según las investigaciones y según lo que la prensa reseña es que podría estar este chiquillo desaparecido en manos de una red de tráfico de menores, no sabemos con qué fin pero las imputaciones indican que probablemente al menos un miembro de su familia y algunos allegados estarían involucrados en el caso, lo cierto es que todavía no hay una pronunciación oficial ni ha aparecido el chico, que ven tus cartas, podríamos verlo por lo menos, sientes la energía de que esté con vida? Ay mi sangre, esto a mí me duele profundamente, a mí no me gusta dar este tipo de informaciones, yo te hablaba ayer mi querida, les hablaba a los dos, al piche como a mí que sé que esto también tiene que moverlo porque cuando uno es maestro o cuando uno es padre tiene todos los hijos del mundo de que cuidaran mucho a sus niños, de que este año lamentablemente van a haber desapariciones de niños y personas importantes involucradas en esto, tenemos que orar mucho para que se sepa la verdad, porque sí, hasta ahora, yo de verdad no quiero darles una noticia desagradable, pero siento que si ese niño aún está con vida, está en sufrimiento, está en muchísima angustia, la verdad es que hay una persona importante involucrada con este caso y esto se va a descubrir totalmente, aquí la persona o las personas, porque sí hay personas involucradas en esto, que se llevaron a este niño bajo engaño, se llevaron a este niño, ya esta persona había estado involucrada con este niño, por eso les digo que es tan importante que no confíen a veces lamentablemente ni en familiares ni en cercanos, mira mi amor, esta es la carta del cielo, aquí dice que posiblemente nos enteremos de una mala noticia con este ángel y todo lo que suceda de aquí en adelante, las personas involucradas lo van a pagar, lo van a pagar, porque no hay justificación de nada, me angustia mucho, porque bueno, no lo siento con energía, no sé si está sufriendo mucho o que lamentablemente salió del plano, pero no siento esa energía, sin embargo no pierdo la fe, lo tengo en oración desde que supe que desapareció a él, porque esto ha sido muy público, pero como él, muchos niños han desaparecido y de ahora en adelante tenemos que cuidarlos más, porque habrán desapariciones de niños, pero va a ser algo que nos va a alarmar, cuidado México, cuidado Estados Unidos, cuidado frontera con Venezuela, cuidado Colombia, por favor, al pendiente de sus niños, porque hay una red, no es muy grande, es una red pequeña de gente malvada, que va a pagar con su vida y va a pagar con la cárcel lo que están haciendo con tanto inocente. Es terrible, la cantidad de personas que nos están comentando que una tía involucrada, algunos allegados, el niño desapareció el 13 de junio, cinco añitos, cinco añitos, esto tiene que llevarnos a la reflexión y sobre todo una cosa, si tiene niños, aunque no sean paridos por usted, si hay niños en su familia, mucho ojo con eso, y si usted ve algo raro, denuncie, háblelo, porque no sabe si está salvando una vida, uno no lo sabe señores, pendientes con eso, bueno, en el nombre de Dios, aquí dicen, bueno, muchas cosas, ojalá de verdad lo han aparezca y aparezca con bien. Cambiando un poco esta energía, que realmente es muy pesada, porque obviamente todos nos preocupamos por el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes de este planeta, mi querida Marzara, el presidente de Brasil Lula y también el presidente de Colombia y algunos mandatarios, pues han dado una señal muy clara de tratar de buscar la línea del respeto a los votos, a la voluntad de la gente, a lo que el venezolano quiera este próximo domingo. Mi pregunta es, ¿estos diferentes mandatarios de otros países van a hacer un comunicado luego del proceso de elecciones en Venezuela, van a levantar su voz, van a expresar algo, van a estar a favor, van a estar en contra? ¿Qué va a ocurrir con todos estos países y sus gobiernos? También el expresidente de Argentina hizo un llamado. Así es. Mis ángeles, todos los presidentes del mundo, y no exagero cuando les digo que, y no solo los presidentes, vamos a ver a la comunidad internacional volcada sobre Venezuela, los ojos del mundo entero están puestos en Venezuela a partir de estas elecciones y por lo que queda del 2024. Hay presidentes que están mandando ahora, que ya han hecho convenio con quien gobernará Venezuela para el 2025, que ya tienen planes, han organizado cosas que quieren lograr para el continente latinoamericano, así que vamos a ver a muchos estar al pendiente, están con mucha ansiedad. La verdad es que los presidentes tienen una idea de algo que quieren lograr dentro del continente y por eso no va a haber ningún presidente, ningún líder, ninguna persona que quite los ojos sobre las elecciones y sobre todo, no es el día de las elecciones, son los días posteriores que son importantísimos para el mundo. Así que vamos a ver bastantes cambios, vamos a ver bastantes acciones, los presidentes se van a hacer sentir, hay muchos que han hablado con los candidatos presidenciales de Venezuela para programas posteriores y también pendientes de lo que va a suceder en el país, por supuesto, sobre todo Brasil, Colombia, superactivos, pero también hay negociaciones con otros países latinoamericanos, inclusive con el gobierno norteamericano también. Ay, bueno, mira, la gente está preguntando algo muy intenso también por aquí y yo no quisiera seguir con esta vibra de abracadabra, pero están diciendo que el señor Biden, o sea, hay un rumor que dice que estaría muy, muy enfermo y que su salud estaría siendo debilitada de gran manera. ¿Cómo ves la salud del señor Biden ahora? Ay, muchachos, yo tengo mucho tiempo viendo a Joe Biden con una salud bastante delicada. Yo lo considero que él está más enfermo de lo que él mismo puede darse cuenta. Justo esa luna tocó fuertemente a Joe Biden y por eso ni que él quiera se va a poder quedar en el cargo. Cuando estas lunaciones tocan tan duro a él, a Netanyahu, y están tocados otros líderes, las posiciones sagitarios, revisen un poco porque en Google sale presidentes con sol en sagitario, ascendente sagitario o países como España que tiene mucha energía sagitario, Estados Unidos fueron tocados por esta luna y los próximos seis meses serán para que salgan del cargo, para que caigan estructuras, para que hayan cambios importantes. Entonces, como les hablaba, países o gobernantes que están representados por el águila también podrían estar sosobrando en esta situación. Yo creo que él está bastante delicado de salud. A lo mejor él mismo no sabe de su gravedad, pero para el momento de las elecciones norteamericanas, él estará muy complicado, igual que Netanyahu, va a estar sumamente complicado y otros presidentes con posiciones en sagitario podrían verse complicados unos de salud y otros por temas de la política y de todo lo que está pasando en los países. Tenemos que orar mucho para que todos los mandatarios, los que van a este proceso electoral en el mundo entero, tengan la claridad y la serenidad para tomar buenas decisiones porque a veces la persona que tiene el cargo, el presidente, el que va a dejar o el que va a recibir tiene mucha presión externa para hacer lo que otros quieren. Así que pongamos en oración a todos los mandatarios mundiales para que tomen las mejores decisiones porque además no me gusta dejarlos con esto y les tengo un ritual muy hermoso para el tema de las elecciones, pero vamos a ver enfrentamientos en Europa, podríamos ver en Filipinas, China, Estados Unidos, Taiwán. Así que oremos y bendigamos siempre la divina presencia de Dios en cada corazón de estos mandatarios. Amén, mi querida Marzahara. Vamos a estar al pendiente porque en efecto lo has dicho, hay una situación complicada alrededor de los mandatarios. De hecho, la jefa del servicio secreto el día de hoy renunció, renunció como cualquier persona decente que entiende que lamentablemente no pudo llevar a cabo completamente las exigencias de su cargo. Ojalá, imagínate si eso pasara en Venezuela. Bueno, señores, miren, la verdad nos tenemos que ir, mi querida Marzahara, pero nos hablaste de un ritual, un ritual que te pido, lo hagas en tus redes para que la gente pueda drenar un poquito la ansiedad, para que lleguemos con calma y tengamos la mejor luz hacia Venezuela. ¿Será que nos recuerdas tus redes, por favor? Arroba a Marzahara. Rapidito, no será la última en renunciar. Vamos a ver, inclusive podríamos ver a un presidente renunciar a su cargo o a ministros. Así que vamos a ver eso. El ritual es rapidito, se van a vestir de azul y blanco. Sí pueden poner sus gorras blancas o sus pañuelos blancos porque de repente hace sol ese día y colocar, por supuesto, a la Virgen de Coromoto detrás de su cédula. Nos invocamos con el San Miguel Arcángel para que libera y corte cualquier energía que no sea amor para Venezuela. Los quiero, muchachos. Los abrazo inmensamente. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a Venezuela. Amén. Y de esta manera hemos terminado nuestro contacto con nuestra coach espiritual, Amar Sahara, faltando pocos días para la elección. Recordándole que aquí en EBTV tendremos una amplia cobertura y usted es la estrella. Así es. Les deseamos a todos que sigan, por supuesto, con la buena energía, con las buenas predicciones de nuestra querida Amar Sahara y conectados con la señal de nuestra casa EBTV. No olviden descargar la aplicación para todos los que están dentro de nuestro territorio nacional. Utilicen nuestra plataforma digital para poder estar informados de manera veraz y oportuna. Quédense con la buena compañía de EBTV y nosotros nos vemos mañana. Y si están online, dale click. Chao, chao.